cuando la pandemia sorprendió al mundo no hubo más opción todos los que podían comenzaron a trabajar desde su casa dos años después el llamado teletrabajo ya no es una salida de emergencia es una realidad a la que cada vez más empleados se unen y de la que no piensan desprenderse no eso lo hablamos lo hablamos con mi esposo lo hablo con mi jefe o sea y lo hablo con mucha gente yo pienso que hoy en día se volvió un deal breaker o sea un tema tan relevante que te permite a ti tomar una decisión de decir no si me toca ir cinco veces a la semana a la oficina y no me interesa varios estudios confirman esta realidad el más reciente realizado por la consultoría global mckinsey indica que 80 millones de estadounidenses trabajan remotamente o con algún tipo de flexibilidad y que 58 por ciento de los empleados entre 18 y 34 años estarían dispuestos a cambiar de empleo si no tienen la opción del teletrabajo hoy lo que está pasando es que los candidatos te entrevistan a ti y en esas entrevistas que te hacen comienzan a preguntarte sobre si pueden trabajar desde la casa sobre si su presentación personal puede ser un poco más laxa son realidades que se están dando la nueva dinámica obligado a empresas de todos los sectores a replantear sus beneficios pues además de salarios competitivos los trabajadores de hoy buscan opciones para desempeñar desde donde quieran y no necesariamente desde una oficina convencional adriana arevalo voz de américa las vegas